De las series más icónicas del canal, llega... Una pregunta que sólo ustedes podrán responder. Si tanto les gusta verme jugar, ¿por qué no me siguen en mi canal de directos? No prometo que sean buenos, pero son como la comida rápida, chatarra, instantánea, súper rápida y lo más importante. No tienen que esperar tres meses para la parte 3. Ok, cambiando de tema. Pasarnos la fortaleza de Gates sin armadura va a ser muy épico para ustedes. Pero para mí va a ser un infierno, así que necesitaremos de algunos chips para mejorar al limonero azul. Empezando por el chip jumper, un clásico. Este chip tiene que ir sí o sí para saltar más y pasar esas zonas imposibles que están ahí con la única intención de jodernos. El quick charge nos ayudará para que X recargue más rápido. También nos equiparemos el hyper dash y el shock buffer, que nos servirán para mejorar el dash y reducir el daño recibido. Y por último el life recover, que es prácticamente como tener un sub tank extra en caso de emergencias. Así que una vez equipados, llegó la hora de golpear pelones. Sí, pelones, no creo que sea una sorpresa para ustedes. Entonces rápidamente nos dirigimos al laboratorio que está oculto bajo tierra, donde perderemos comunicación con Alia. Pero bueno, ¿qué tan difícil puede ser pasarse esto sin sus instrucciones? Ni modo, toca improvisar con lo que tenemos, así que usaremos estos hielitos para subir y ya está. ¿Vieron? No es tan difícil como dicen. ¿Algunos centímetros más tarde? Pero que por favor, que ojalá se haya muerto, gritando delante de su mamá, en año nuevo. ¿Y quién coño es Fede? ¡Quítate! Y por fin, después de haber cruzado los nueve círculos del infierno, llegamos a donde la Nightmare Mother, el boss que más odio de este juego. Se supone que es una especie de virus mamá, con un núcleo en forma de ojo y que puede lanzar rayos láser, lava y lágrimas de Keiji nafune. Oye Capcom, ¿todo bien en casa? El boss en sí suele moverse en forma circular, siguiendo un patrón, pero a veces tiende a ponerse mamoncito y cambiar de lado para alcanzar a golpearnos. Y como saben, soy muy manco, me atinó todos los golpes. ¡Ay, cómo lo odio! Además, tiene muchos ataques que no tengo ni puñetera idea de cómo esquivar. Ya saben que si Scartres no manquea, no es Scartres, es un impostor. Bueno, al final, no sé cómo, pero lo vencemos. Entonces, si ya vencimos a la mamá Cuco, por lógica, no deberíamos volver a ver más cucos en los stages. ¿No? ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Segundo stage del laboratorio de gays. Apenas llegamos y ya empezamos con las mamadas. Solo miren esto. ¿Qué? Está todo lleno de púas, no jodas, man. Bueno, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Aparte, estamos a tope en chips de mejoras. Lo que vendrían siendo esteroides para robots. Bueno, tenemos que reconocer que Gate lo hizo bien. ¿Sabe que las púas matan a X de un toque? Entonces llenó todo de púas. ¡Tudo! Pero no le vamos a dar el gusto de rendirnos, porque nosotros tenemos lo que él nunca tendrá. El mismísimo Mario Flaco. Ya saben, señores, 10 likes y sale un boxing para el próximo video. No mames. ¿Qué es esto? Parece que Gate de verdad quiere vernos fallar, pero lo que él no sabe es que soy un maldito canguro. Y llegamos a la pelea contra HiMax, el supuesto replay definitivo creado por Gate y la supuesta reencarnación del Dr. Willy. Que bueno, se escucha interesante y todo, pero es solo esta pelea. Concepto desperdiciado. Pero ya dejándonos de bromas, tengo que decirles que cagamos. Esta pelea no es fácil, así que hagan exactamente lo que les voy a enseñar. Lo primero que intentaremos hacer en su contra es irritarlo, destruyendo cada uno de los escudos que saque. Pero ojo con no irritarlo tanto, porque luego terminará por dedicarnos un hilo en Twitter. Esto provocará que pase de su modo defensivo a ofensivo, donde aprovecharemos para spamearle un par de golpes en el colon. Bueno, esto es algo tardado, así que mientras lo matamos les contaré una pequeña historia. Una eternidad más tarde. Y así amigos, es como descubrir la mantequilla. Y listo, vencimos al nuevo Buzz. Segundo stage de laboratorio, completado. Última fase de laboratorio. Hemos podido evadir todas las trampas y sistemas de seguridad. Gate nos estará esperando al final de esta sala y aquí es donde más se nos pondrá a prueba. El final de nuestra aventura está muy cerca, pero antes tendremos que pasar por el famoso salto imposible. Así que después de pasar por lluvia ácida, caídas mortales, enemigos que tienen como único propósito estorbar y rogarle a Oscar Mancoso que no la joda, llegamos al salto de la muerte. Pero lo que ustedes no saben es que he estado practicando. Lo siento, pero hoy no me verán manquear. Lo siento, pero hoy no me verán manquear. Ahora solo nos queda enfrentar a Gate, compañero de tragos de Alia y ultra simpático. Su sueño es que todos los Reploic sean totalmente autónomos y libres del control humano. Ya saben, lo mismo que quieren casi todos los villanos en Mega Man X. Pero Gate, a diferencia de los demás, era sumamente ingenioso y aprendió a utilizar el virus cero para su beneficio. O sea, sin dejarse corromper. O al menos eso es lo que nos hace creer. Ah, y otra cosa. Ahora es un caballero del Zodiac. Cagamos. En sí, la pelea no es tan complicada mientras no pierdas el ritmo y la espada de fuego facilita mucho las cosas. Pegándonos a la pared, usaremos la espada para que de un toque le devolvamos cada ataque. Naturalmente, nosotros también recibiremos daño a menos que seamos muy buenos esquivando. Pero no se preocupen, al final de la pelea saldremos ilesos. Ya que como recordarán, nos equipamos de un chip muy especial que hará a X muy resistente a los golpes. Se trata de X, el repartidor de madrizas. Esto Gate no se lo esperaba, solo mirenlo, quedó todo madreado el pobre. Y para rematar, un sigla bastante celoso viene para darle el golpe final, diciéndonos que él es el único que puede ser jefe final. Y bueno, ya sabemos de qué va esto, tendremos que enfrentar a los 8 Mavericks una vez más. 8 Mavericks que enfrentarán la furia de X, el repartidor. Y bueno, ya sabemos de qué va esto. Después de este pequeño calentamiento, estamos listos para enfrentar a Sigma. Nuestra batalla será legendaria, pero al llegar nos encontramos con un Sigma bastante deplorable, decepcionante. Así que no nos queda más remedio que acabar con su miseria. Eh, esperen, ¿qué está pasando? Era obvio que esto no podía terminar tan fácil, así que al encenderse las luces, un Sigma imponente. Algo asqueroso porque lanza mocos con la cara, y con un heavy metal de fondo a todo volumen hace su acto de presencia. Y nos hace saber que llegó la hora del clímax. ¡Suscríbete al canal! Al final, todo acabó exactamente igual que como quedó en Mega Man X5. El mundo sigue en la mierda, pero ahora Gate no va a estar chingando. Ah, y Zero revivió. Así que aún queda mucho trabajo por hacer, y el mundo no va a reconstruirse solo, amigos. Así que habrá que trabajar duro para que en un futuro todo sea destruido nuevamente, ya que los fans de Mega Man queremos eso. Más juegos. Y con esta reflexión concluimos con este Mega Man X6 en Hard Mod, una de las series que guardaré con mucho cariño en mi kokoro. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este último capítulo de la serie. Fue divertido mientras duró, y agradezco por el apoyo que me han estado brindando últimamente. Pero esto no acaba aquí. Aún no hay más juegos que tenemos que pasar. Ah, y una cosa más. No olviden seguirme en Twitter y en Instagram, donde subo fotos, historias y esas cosas de humanos con acceso a internet. Hace poco subí la foto de este gato, por alguna razón. Pero me da curiosidad de cuántas personas de este video llegarán a comentar gato facha en la foto. Sí, amigos, estoy un poco loco. No me paren bola, pero bueno. Supongo que nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos.